Buenos días a todos, virtualmente desde el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Es un placer para nosotros, para mí personalmente, como especialista en medicina familiar y comunitaria y como director médico del hospital de la Fundación Jiménez Díaz, albergar este acto, estas cuartas jornadas, cuarto curso en actualización cardiovascular para médicos de atención primaria, que tendrá lugar en la jornada de hoy. Ha sido un año complejo. Creo que para todos los que estamos en estas jornadas, tanto para el comité organizador como para el equipo directivo como para los más de 300 médicos de atención primaria inscritos en estas jornadas, ha sido probablemente el año más complejo desde el punto de vista profesional de nuestra carrera, en el que el Sistema Nacional de Salud por completo ha tenido que redimensionarse, ha tenido que caminarse, ha tenido que modificar la forma de trabajar y creo que la patología cardiovascular ha podido ser una de las damnificadas durante los últimos meses. Creo que esta jornada, este curso, que ya es el cuarto, la cuarta edición consecutiva, que cada vez se consolida año a año y está generando más expectación, es un sopro de aire fresco en la jornada de hoy porque me va a ayudar a separarnos un poquito de lo que venía ocurriendo. Perdonad, hay una interferencia de sonido. Si queréis por favor corregirla porque me cuesta... Vale. Venía diciendo que ha sido un año muy complejo tanto para atención primaria como para los equipos hospitalarios, nos ha tocado darle la vuelta por completo a la forma de funcionar y ahora el reto fundamental, una vez superada la primera gran crisis que fue la primavera del año pasado, es ser capaces de volver a trabajar con todos los pacientes, independientemente de si han COVID o no, con las garantías y con las prestaciones con las que queremos. En este sentido decía que este cuarto curso de actualización cardiovascular es un sopro de aire fresco porque nos va a ayudar un poco a no estar centrado solo en patología COVID, a actualizarnos como venimos haciendo en los últimos cuatro años de forma consecutiva y quería agradecer, ya os decía que en mi nombre personal, en nombre de la institución, la posibilidad de desarrollarlo. Quería agradecer a la Sociedad Castellana de Cardiología y a todas las empresas colaboradoras el apoyo que viene prestando durante los últimos años. Por supuesto al comité organizador, a los doctores Tuñón, a Epello y a Aceña por la organización del curso y también a nuestro equipo de continuidad asistencial, a los doctores Gómez y Short que como siempre colaboran directamente con estas iniciativas. Entonces, no me quiero alargar mucho más, creo que el protagonismo lo tienen que tener los ponentes de gran nivel que tenemos a lo largo de la jornada de hoy y sin más, declarando inaugurado el curso, paso la palabra al doctor Gómez. Hola, buenos días a todos. Igualmente bienvenidos. La verdad que es un poco paradójico dar la bienvenida a la Fundación Gómez Díaz y verte en una pantalla y no poder veros. Este año, como decía el doctor Arcos, ha sido dramático. Yo creo que va a ser un año que no se nos va a olvidar a nadie en los años venideros y confiemos en que nos sigan repitiendo años como este. Sí que quería recordar que en las ediciones anteriores la cercanía de haber estado en el Aula Magna y poder compartir con vosotros las inquietudes y los temas candentes del día es lo que probablemente se eche más o menos. No por eso no hemos querido dejar de organizar este curso de actualización. El éxito de las tres ediciones anteriores probablemente nos ayude a que este año todavía sea mayor. Implicar ya, y que nos han comentado que hay 300 médicos de familia inscritos y que sigamos teniendo el interés de los médicos de familia, pues creo que para nosotros es un éxito. Yo, como bien sabéis, siempre estoy insistiendo en que la labor que hacemos de continuidad y la colaboración y comunicación directa de nuestros especialistas con los especialistas de primaria es básica para la atención de los pacientes, que seguimos teniendo en el centro a los pacientes y en esa línea queremos seguir. Yo agradezco, lógicamente, al doctor Tuñón y a todo el equipo de cardiología y a la sociedad castellana, que son los fundamentales organizadores y los que más se lo han trabajado. Pero sobre todo también quiero agradecer que los compañeros médicos de familia, como el doctor Arcos y yo, que van a colaborar, incluso ya hemos ido también hasta fuera del área. Hay una doctora de un centro que no es, pero un recuerdo especial y mi agradecimiento a todos los directores y médicos de familia de los centros de salud de la zona de la Fundación. Siento que no nos podamos dar un abrazo y solo insistir en que el futuro inmediato que tenemos es atender a los pacientes. Va a haber temas de continuidad asistencial claros. El manejo de la insuficiencia cardíaca lo tenemos muy implicado en el hospital. La unidad de insuficiencia cardíaca tiene a muchísimos pacientes en seguimiento y sobre todo la posibilidad de la comunicación y la derivación de los pacientes mediante el nuevo formato que tenemos para que lleguen con las pruebas complementarias hechas que está facilitando que a muchos de los pacientes su seguimiento sea más precoz y mejor. Veréis que una de las mesas, como comentaba el doctor Tuñón, hace referencia a qué ha pasado con la cardiología y con la del hospital y con la primaria durante la pandemia y la adaptación que hemos hecho. Yo creo que va a ser muy interesante todo el curso. No me extiendo, que cuando empiezo a hablar me enrollo demasiado. Bienvenidos. Confío que sea muy fructífero y que os sea de utilidad. Gracias a todos los colaboradores y a todos vosotros que estáis ahí. Muchas gracias, doctor Gómez. Muchas gracias, doctor Arcos. Muchas gracias, queridos amigos, por estar todos hoy aquí en la inauguración de esta cuarta edición del curso de Medicina Cardiovascular para Atención Primaria. Sí, ya es la cuarta. Y la previa, la tercera, tuvo lugar hace un año, aunque parece casi que fue ayer. Pero recordad que fue muy diferente. Fue presencial. Y aquello tuvo una historia, porque en aquel momento muchos ya de nosotros nos temíamos que la pandemia estaba aquí, aunque solo decían que había algún caso aislado, pero desde luego temíamos que estaba aquí y habíamos dejado incluso de asistir a ciertos lugares públicos pensando, bueno, pues yo soy médico y a lo mejor estoy infectado y contagio a alguien. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar la decisión si anular el curso o no, tuvimos muy en cuenta algo que en aquel momento importaba mucho. Hoy ya no importa nada, que era la movilidad. Es decir, en aquel momento lo que nos asustaba era gente que viniera de Italia, ya no digo nada, gente que viniera de China o incluso de otras comunidades. Y pensamos, bueno, pues la verdad es que somos todos ponentes y los alumnos del curso médicos de Madrid, lo más normal es que no pase nada. Y la verdad es que, hasta lo que yo sé, no pasó. Sí es cierto que hubo menos besos, menos abrazos, menos apretones de manos, pero desde luego se volvió a cumplir otra vez el objetivo de esa gran reunión del equipo cardiovascular integrado de primaria y de cardiología. Porque uno de los grandes objetivos de esta reunión no solamente es que repasemos temas conjuntos, sino es que nos veamos las caras. Porque nosotros tenemos un problema, somos un mismo equipo, pero que estamos distantes físicamente. Por eso tenemos que aprovechar todas aquellas maneras de contacto que se nos ofrezca. Las consultas yo pienso que están resultando muy buenas y muy flexibles para organizarnos entre todos, para que os dirijáis a nosotros en cuanto queráis y con la pregunta que queráis. Y realmente este curso viene a ser el colofón porque nos podemos ver físicamente. Bien, después de aquel curso, pues unos días después ya estalló oficialmente la tragedia. Estalló la pandemia y la vida se nos complicó a todos. Se complicó a los ciudadanos de España y a los ciudadanos del mundo. Y a nosotros nos complicó por partida doble. Se nos complicó a nivel humano porque eso entraña un sufrimiento personal. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos o hemos tenido afectados seres queridos por esta odiosa enfermedad. Y se nos complicó desde el punto de vista profesional. Porque en la primera oleada en este hospital yo creo que casi el 100% de las camas llegó a estar integrado por pacientes de coronavirus. Y por poneros un ejemplo, si en cardiología somos en total unos 40 médicos, incluyendo residentes, llegamos a mandar a 30 médicos a ver COVID. Porque el drama es que la gente que tenía problemas de infarto o de este estilo realmente trataba de no venir al hospital. Y muchos fueron encontrados muertos en sus casas, como decían los bomberos. Fue un año realmente muy complicado donde mucha gente se tuvo que reciclar. Muchos especialistas se reciclaron en medicina interna y en infecciosas para poder atender a estos pacientes. Y después de este año, pues ¿cómo llegamos? Pues llegamos exhaustos, llegamos ya con cierta ilusión porque hay vacunas, pero pocas. Porque estamos en la tercera ola, pero parece que ya está bajando. Pero evidentemente no está garantizado que no haya una cuarta. Dependemos de la velocidad de la vacunación y de la aparición o no de nuevas cepas que se escapen al poder de estas vacunas. Y entonces a los organizadores del curso nos llegó el problema. Decimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos el curso o no lo hacemos? Porque no se puede hacer presencialmente y se va a perder ese contacto físico que yo os decía antes, que es tan importante el tomarse un café juntos, incluso el contarse un chiste o el hablar de algún paciente que nos había quedado pendiente. Eso para mí es importantísimo. Y al final decidimos que sí. Decidimos que íbamos a usar la tecnología que ha resultado relanzada por esta pandemia para intentar hacer el curso. No va a ser tan agradable como cuando es presencial, pero es que hemos pensado que si dejamos de dar pedales nos caemos de la bicicleta. Y si nos caemos nosotros, se cae detrás toda la sociedad porque yo puedo decir casi que los sanitarios somos lo último, la última barrera que les queda a la sociedad contra esta pandemia. Y entonces se ha decidido hacer el curso. De verdad se va a poder hacer muy bien porque estas tecnologías están realmente muy bien adaptadas. Ha habido todo un año de experiencia con ellas. Esto ha sido una de las pocas ventajas de la pandemia. Y en este año hemos incluido temas que creemos que van a ser importantes. Hemos incluido, como decía el doctor Gómez, como no, una mesa sobre COVID, porque para empezar el COVID afecta al corazón y para seguir el COVID afecta a todos los médicos. Entonces tenemos que repasar hoy cómo afecta al corazón y cómo afecta en general a la organización de hospitales, centros de salud y cómo nos afecta a los médicos, al menos profesionalmente. Y otra mesa importante que hemos incluido es una mesa sobre TAC y resonancia magnética a nivel cardíaco. Porque estas técnicas en los últimos años han evolucionado mucho y ya veréis la cantidad de casos que nos han podido solucionar. Y ya veréis además qué imágenes tan bonitas os van a enseñar los cardioradiólogos de nuestra institución. Y no quiero extenderme más, simplemente quiero dar ya las gracias. Y hay que dar las gracias para empezar a la dirección de continuidad asistencial de nuestro hospital, el doctor Gómez, el doctor Jorge Short. Muchas gracias porque la verdad con estos dos no sabéis lo que tenéis aquí, lo controlan absolutamente todo, os conocen a todos, tienen los emails de todo el mundo y saben cómo funciona la primaria. Y evidentemente así es muy fácil hacer las cosas. También muchas gracias a la dirección médica, al doctor Javier Arcos aquí presente con nosotros y a la doctora Ana Leal que no está presente por un problema familiar que la está haciendo sufrir y le mandamos un abrazo. Gracias porque todo ha sido apoyo por parte del hospital. Muchas gracias también a la industria, la industria que siempre lo digo tantas veces denostada y en estos meses también ha sido criticada por los temas de las vacunas, pues la industria siempre está ahí ayudándonos y poniendo fondos y dándonos sugerencias para organizar este tipo de eventos que yo creo que son indispensables para mantenerlos actualizados. Y por último, gracias muy, muy, muy enormes a Sonsoles Vázquez, la secretaria de la Sociedad Castellana de Cardiología, porque este curso no lo organizo yo, este curso lo organiza ella. Yo en verano hago el programa y podemos decir que Sonsoles comienza a funcionar y comienza a trabajar de manera realmente constante y de manera altamente precisa de modo que nunca falla nada. Este año contamos por primera vez con la compañía Totem, que hasta ahora desde luego vemos que lo está haciendo todo bien y estamos seguros de que todo va a salir bien. Por lo tanto, también quedaros con su nombre si alguno de vosotros queréis organizar algún evento de este tipo. Y nada más, no me voy a extender más. Yo creo que ya es hora de dar paso a la primera mesa. Por tanto, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mucho ánimo, va a ser un día duro estar pegados al ordenador, pero yo creo que al final vamos a sacar beneficios y vamos a aprender muchas cosas. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 Sí, buenos días a todos. Ante todo, quería agradecer al doctor Tuñón, sus colaboradores y a la Dirección del Hospital por organizar este nuevo simposio, que ya es un clásico, y es un clásico porque hace fácil lo difícil. En definitiva, aumenta la unión de la medicina extrahospitalaria y hospitalaria, lo cual redundará en una medicina de mayor calidad. La primera mesa trata sobre el abordaje de los factores de riesgo coronario en 2011. La mesa está moderada por el doctor José Antonio Quevedo, del Centro de Justicia, y yo, el doctor Romero, cardiólogo de la Fundación Jiménez Díaz. Tengo el honor de presentar al doctor José Luis Zamorano, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cazal, que disertará sobre el presente y futuro del tratamiento hipolipleminante. Doctor, estamos muy interesados por su ponencia. Cuando quiera, doctor, puede comenzar. Muchas gracias, doctor Romero, por su cariñosa presentación. Y quiero también agradecer a la Sociedad Castellana, a la Fundación Jiménez Díaz, el que un año más tenga la deferencia de invitarme a este curso, que como bien ha dicho el doctor Romero, ya es un clásico, y que además claramente nos hace entender mucho mejor la continuidad asistencial. Me toca hablar un poco del presente y el futuro. Y eso es lo que voy a hacer en los próximos minutos. No hay duda que para mí es muy importante decir que, obviamente, el presente tiene que estar basado en lo que dicen las guías. Pero no podemos dejar de vislumbrar en un horizonte muy próximo, es decir, en unos pocos meses, que van a aparecer unas nuevas guías de riesgo cardiovascular, donde obviamente se toca la dislipidemia y que por motivos obvios y de confidencialidad yo no voy a tocar, aunque las guías están muy avanzadas, pero sí voy a dar en la última parte de mi charla cuál es mi impresión del futuro en el tratamiento de la dislipidemia. Lo primero que quiero decir es que, tal como se expone en las últimas guías, la hipótesis del LDL ya no es una hipótesis. Es claramente una realidad. Y esto es lo que hemos visto, y yo creo que en los estudios de lípidos nunca hemos encontrado una reducción tan importante de mortalidad en estos estudios de lípidos comparando con otros estudios en otras especialidades y en otras patologías. Reducir el LDL casi, yo lo consideraría, una obligación moral de los médicos, por supuesto, una obligación moral en la prevención secundaria y en la prevención primaria, una educación moral a la población de qué es el enemigo número uno, que para mí es el LDL. Bueno, y vamos a, tras esta breve introducción, qué es lo que yo pienso que hay que hacer. Bueno, pues lo que está claro es que cuando entra un paciente en nuestra consulta, bien de atención primaria, bien del hospital, bien de cardiología, cualquier especialidad, deberemos saber cuál es el riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes. Yo aquí siempre hago una mínima parada y digo en todas las conferencias que doy de este tema o en todas las clases, digo, ¿y ustedes saben cuál es su riesgo cardiovascular? Porque si nosotros mismos, los médicos, no sabemos cuál es nuestro propio riesgo cardiovascular, es difícil que demos la importancia que la tiene el estimar el riesgo. Y luego, además, hay múltiples publicaciones en la cual se demuestra que el riesgo percibido por el médico es bastante menor que el riesgo calculado cuando uno utiliza la tabla SCORE o Framingham o la tabla LOCAR o el REGICORE en España, la que uno quiera. Es decir, que cuando uno entra en la consulta de un médico y el médico a ojo dice, bueno, este paciente pues tiene un riesgo moderado, este paciente suele tener riesgo alto. Cuando un paciente entra y dice, bueno, yo creo que este tiene un riesgo alto, este suele tener un riesgo muy alto. ¿Y cómo solucionamos esto? Primero conociendo la tabla que utilicemos, cada uno la suya, y luego, que es el objetivo de esta diapositiva, sabiendo que hay una serie de categorías que a mi paciente, de forma directa, sin tener que calcularle nada, le califico inmediatamente como muy alto riesgo. Y en esto, aquí entramos, en la parte izquierda de la diapositiva, aquellos pacientes, obviamente, que han tenido enfermedad cardiovascular documentada, son de muy alto riesgo, aquellos pacientes diabéticos, que la mayoría de los diabéticos van a ser de muy alto riesgo, veis que los podemos agrupar entre muy alto o alto riesgo, pero el diabético que tiene lesión de órgano diana o tres factores de riesgo mayores, o que ha tenido una aparición precoz de diabetes tipo 1, de una duración larga en el tiempo, estos deben clasificarse como de muy alto riesgo, al igual que aquellos pacientes que tienen enfermedad renal con un filtrado glomerular de menos de 30, y, obviamente, si no califica en ninguno, no cualifica en ninguno de estos apartados, si mi score es de más de 10, es de muy alto riesgo. A mí, esta tabla, creo que es, primero, la que mejor define mi concepto y mejor me define a mí. Yo siempre digo que tratar, no tratamos unos miligramos por decilitro, sino tratamos un paciente. Con lo cual, fijaros, esta tabla que está sacada tal cual de la guía de lípidos, que podría uno decir, bueno, es que con este LDL hay que hacer esto. No, no, no. Lo que dice es, con este LDL basal, parte superior, y este riesgo de mi paciente, parte izquierda de la diapositiva, tendré que hacer algo. En el fondo, no es lo mismo tener un LDL de 90 miligramos por decilitro en un paciente que ha tenido un infarto, que tener 90 miligramos por decilitro en un paciente que está sano, que está en prevención primaria. Por eso, esta tabla del fondo, el mensaje, no es cuando tengo que empezar a tratar fármacos, sino que en el fondo, es decir, cuando tengo que tratar a un paciente. No es lo mismo, el mismo nivel del LDL. Y claro, siempre acabamos diciendo, bueno, pero, ya tengo unos factores de riesgo, pero parece que son muy pocos lo que me califica o lo que me clasifica en la tabla de score, porque yo la edad, el género, la tensión sistólica, el colesterol total, esto me califica, pero hay otras cosas, efectivamente. Hay unos factores que influyen en la reclasificación, como es la obesidad, el sedentarismo, la presencia de un ligado grasa no alcohólico, todos los que tenéis ahí listados, incluso biomarcadores y, como no, y esto ya lo sabéis, la lesión de órgano. La imagen, yo creo que cada vez está reclasificando más a nuestros pacientes, creo que está claro que si un paciente vemos que tiene placas de ateroma en la carótida, pues este paciente claramente debe ser reclasificado, añadir placas femorales, el estudio pesa, pues incluso da más valor a la placa femoral que a la placa carotidia, ahí diremos que podemos tener un problema en cuanto a la reclasificación con la presencia de placa femoral o placa carotidia porque exige que tú tengas una máquina de eco de ultrasonido en la consulta. Yo creo que esto sin duda cada vez más va a ser una realidad con los aparatos pequeños, miniaturizados. Nosotros en la consulta de cardiología tenemos todas un ecógrafo tanto en el ambulatorio como en el hospital, pero esto va a llegar más allá a que obviamente los médicos de atención primaria yo creo que van a hacer ultrasonidos y los alumnos aprenderán ultrasonidos en la facultad normales, la normalidad del ultrasonido. Y luego tenemos el score de calcio, me consta los trabajos que se han hecho en la Fundación Jiménez Díaz y la gran unidad de imagen que hay ahí y bueno, pues efectivamente el TAC coronario que cada vez radia menos y que permite hacer una serie de valoración del paciente especialmente en aquel de riesgo intermedio me va a reclasificar al paciente e incluso me va a hacer que controle mejor los factores de riesgo como efecto secundario, no secundario pero colateral de la técnica, es decir, si a un paciente le decimos mire usted, usted tiene este colesterol pero es que además fíjese, tiene, porque hemos decidido hacer un estudio de imagen, tiene estas placas de ateroma al paciente, yo no tengo ninguna duda que se va a concienciar mejor y más del tratamiento. Y una vez que lo hemos reclasificado, ¿cuáles son mis objetivos terapéuticos? Bueno, pues los objetivos terapéuticos son también muy claros, es si mi paciente tiene muy alto riesgo, yo tengo que tener un LDL menor de 55 miligramos por decilitro y, esta palabra y cambió en las últimas guías, antes era o, y 50% de reducción de LDL basal. Esto es clave y fundamental. ¿Qué pasa con, esto yo creo que es cuando digo fundamental es que debería estar grabado en todos los informes de alta de nuestros pacientes, decir cuál es mi paciente, qué tengo que hacer y cuál es el objetivo terapéutico a marcar. Acordaros que antes era 70 en los pacientes de muy alto riesgo, lo hemos bajado a 55 y yo creo que esto es tremendamente importante que lo consigamos, que lo consigamos. Si el paciente es de alto riesgo, pues es menos de 70 miligramos de cilitro y 50% de reducción del basal. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues el primer escalón no hay duda que tiene que ser las estatinas. Todos nuestros pacientes tenemos que tratar con estatinas, ahora estoy hablando de los de muy alto riesgo, estatinas de muy alta intensidad, dosis máxima, yo creo que tenemos vamos, decenas de miles de pacientes en ensayos clínicos con estatinas y no hay ninguna duda de su eficacia. ¿Qué podemos hacer además? Bueno, pues si mi paciente no ha llegado podemos utilizar el acetimib, si no ha llegado al objetivo, en monoterapia el acetimib baja poco el LDL, entre 15 y 22%, pero sí añade en la combinación y realmente es un fármaco de segunda elección con prácticamente nulos efectos secundarios y que me puede ayudar como segundo escala. Yo creo que los secuestradores de ácidos biliares pues son muy poco utilizados, yo creo que es absolutamente marginal, frecuentes efectos adversos, impiden la reabsorción de ácidos biliares y baja, además de forma modesta, los niveles de colesterol. ¿Qué hay más? Pues yo creo que los PCSK9 han entrado con fuerza en los pacientes de muy alto riesgo, tenemos estudios muy importantes con muchos pacientes incluidos que demuestran un poco efecto secundario y sí una reducción muy importante como bien sabemos del LDL de los eventos y de la mortalidad, con lo cual yo creo que realmente son fármacos que ya no deberíamos tener ninguna excusa para en un paciente de muy alto riesgo no ponerle en objetivos terapéuticos. Y de hecho, si veis en las guías que en tres años y yo creo que esto fue tremendamente impactante por lo menos para mí como en tres años pasamos de calificar a estos fármacos en diferentes indicaciones con clase 2B o 2A pero incluso en dos de ellas como veis aquí 2B pasar a clase 1 sin ningún tipo de pudor porque teníamos suficiente evidencia científica que nos permite decir que es clase 1 terapéutica si mi paciente no ha llegado a objetivos tras el primer y el segundo escándalo. Siempre sale la pregunta bueno, los fibratos podemos darnos o no podemos darnos acordaros que los agonistas de PIPAR-alfa regula la expresión génica que modula distintos pasos en el metabolismo lipídico baja muy modestamente el LDL baja sobre todo triglicéridos y si bien hay resultados dispares en cuanto a la eficacia clínica sí puede existir beneficio en disminución de eventos en aquellos pacientes que yo les he tratado ya con estatinas para tratar grandes hipertriliceridemias luego me dedicaré una diapositiva a esto y podría asociarlos pero no olvidemos los efectos gastrointestinales cutáneos miopatía con litiasis que pueden ocurrir cuando trato a estos pacientes. los omega 3 yo cada vez los veo más en boga en que el paciente demanda que quiere tomar omega 3 pero bueno aquí también tenemos resultados muy dispares y no tenemos que olvidarnos que hay un metaanálisis muy grande con casi 80 estudios que no ha demostrado beneficio en la mortalidad global o eventos cardiovasculares. Yo creo que el pro que tiene y por eso yo creo ese gran uso que muchas veces demandan los pacientes o que lo dice el propio paciente estoy tomando omega 3 como suplementos bueno es que no tiene efectos adversos graves esto es verdad y luego he puesto aquí el ácido nicotínico pues un poco a modo histórico porque nadie va a estar ni indicado. En el fondo se traduce en este escalo primero estimemos el riesgo cardiovascular segundo definamos mi objetivo con este objetivo añado estatina a dosis máxima tolerada si no alcanzo el objetivo añado de cetimib no quito estatina ni reduzco la dosis sino añado y si no alcanzo el objetivo en pacientes de muy alto riesgo con un protocolo habitualmente hospitalario como es en nuestro caso añadimos inhibidores del PSSK1 existen algunas pequeñas matizaciones que me gustaría hacer en unos segundos a la guía la guía nos dice que hagamos este escalonamiento terapéutico primero estatinas dosis máxima reevaluemos entre 4 o 6 semanas y si no he llegado cetimib yo creo que máxime en los periodos que nos ha tocado vivir este último año que no queremos que el paciente venga a visitas absolutamente innecesarias como puede ser añadir un segundo escalón nosotros sabemos qué va a ocurrir con un paciente cuando yo le doy una estatina de alta intensidad sé que va a bajar en su dosis máxima el 50% LDL bueno pues si yo sé a priori he tenido un paciente con un infarto vamos a suponer que tiene venga 180 de LDL y yo sé que yo le voy a dar una estatina a torvastatina 80 por ejemplo y que va a bajar bastante pero no va a llegar al objetivo terapéutico yo creo que deberíamos reconsiderar el poder iniciar más armamentario terapéutico desde el principio aunque esto obviamente lo dejo para el debate y probablemente cada hospital tiene su yo personal tiene su protocolo yo personalmente creo que esto es una cosa que está escrita en las guías que debería cambiar y yo realmente no estoy de acuerdo como decía antes que hacemos con los triglicéridos pues en pacientes de alto muy alto riesgo con hipertriliceridemia más de 200 primera línea estatinas estatinas y aquellos pacientes que son de alto muy alto riesgo con LDL controlado y triglicéridos más de 200 podría considerar el tratamiento combinado con estatinas y fibratos pero ya veis que es una clase 2B bueno y estos últimos minutos que no hasta aquí podríamos decir que está escrito a mármol que no hay ninguna duda y no hay más remedio que cumplir lo que pone las guías los objetivos terapéuticos pero ¿y qué novedades vienen? bueno pues voy a hablar de dos novedades también brevemente el inclicirán y el bemperóico ya sabemos cómo actúan los inhibidores PCSK9 sabemos ya lo que es el PCSK9 qué pasa si lo inhibo como veis en la gráfica el inclicirán tenemos también la gran novedad que es una forma de administración también muy parecida a los PCSK9 los PCSK9 yo creo que fue una gran novedad el hacerlo de forma inyectable esto va a ser igual estamos hablando también de un efecto intracelular con desaparición en un día o dos existen algunos estudios que os voy a nombrar aquí como el Orion 10 el Orion 11 en el 11 más de 1500 pacientes con muy alto riesgo diabéticos y de insulipemia familiar muy alto riesgo y con dosis máxima de estatinas en el no más del 90% de los pacientes y veis el gran cambio que han sufrido estos pacientes en sus niveles de LDL yo creo que el inclicirán hay que decir que efectivamente bueno en todos estos trials la mortalidad total fue similar pero lo que está claro es que el objetivo preespecificado fue realmente del compuesto fue menor en el grupo los eventos fue menor en el grupo de inclusidad acordaros que sí que hubo más incidencias de reacciones en el sitio de punción obviamente frente a los que no y que los efectos adversos no hubo diferencia significativa es decir que al igual que los IPCC9 en esto se comportan de una forma muy muy parecida lo que sí que es verdad es que podríamos tener alguna ventaja sobre los inhibidores IPCC9 la posología que es para mí la gran novedad es dos veces al año que podría tener su hueco en pacientes con dificultad en la adherencia yo creo que los el tema de los anticuerpos ahí es todavía es un tema que es demasiado pronto yo creo que necesitamos más tiempo para estar seguro que va a ocurrir pero lo que sí sabemos es que parece que no hay anticuerpos neutralizantes que se detectaron en la duración de un estudio de 5 años yo creo que esto nos deja suficientemente tranquilos en este sentido en resumen de esto dos dosis al año acordaros reducción marcadísima del EDL el paciente Diana serían los mismos que los inhibidores de IPCC9 a lo mejor podríamos poner un escalón intermedio muy baja tasa de efectos adversos el mecanismo es intracelular y esto para mí es un pro creo que lo que tenemos que esperar es más estudios en cuanto a mortalidad y es posible que para el pilitelei pues sea una ventaja acabaría con el BEMPE con el BEMPE doico es un profármaco como sabéis estamos hablando de un mecanismo de efectivamente dentro del el hepatocito el CLEAR es un estudio de más de dos mil pacientes en este en este grupo de tratamiento realmente el colesterol bueno como veis estaba ciertamente elevado y bajo un 16% desde el desde el basal cuando estamos hablando on top of el resto de tratamientos en el hubo una pregunta al principio si podíamos tener algún efecto secundario en cuanto a cáncer se ha visto que no no ha habido ningún aumento de riesgo de cáncer para nada yo creo que la gran ventaja que tenemos ahí es que el BEMPE actúa en el hepatocito por lo cual no hay riesgo de miopatía aumenta la reducción del LDL fijaros un 16% añadiendo BEMPE doico creo que esto es importante acordaros cuando duplicábamos la dosis de estatinas mejora o disminuía todavía un 6% en pacientes con intolerancia a las estatinas la combinación con la cetimide puede llegar a disminuir hasta un 40% en el esperio yo creo que también o sea yo creo que el BEMPE va a ser probablemente no un fármaco en tratamiento aislado pero sí un coadyuvante importante a mi tratamiento en resumen final diría yo del BEMPE doico realmente es útil en la reducción adicional de las cifras del LDL en pacientes con intolerancia a estatinas con un perfil de seguridad bastante aceptable y nos falta al igual que antes decía eventos o reducción de eventos en la mortalidad ¿cuál es mi conclusión? pues primero ya me habéis oído muchas veces decir esto to know is not to do son dos verbos totalmente distintos y esto aplica muchísimo a la disipemia el saber no es hacer sabemos mucho sabemos que el LDL es muy malo sabemos los objetivos pero desde luego lo que hay que hacer es hacerlo tenemos numerosas posibilidades terapéuticas ya vamos a tener más vamos a tener Inclisirán vamos a tener BEMPE doico y eso hace que es muy fácil alcanzar los objetivos pero no hay duda que ahora es el turno de todos vosotros el aplicar el conocimiento y mejorar la vida de nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias doctor favorando doctor que veo bueno buenos días en primer lugar unirme a los agradecimientos que ya ha hecho anteriormente el doctor Romero y para no perder ni un minuto a continuación les presento a la doctora Rosario Serrano Martín que es médico de familia trabaja en el centro de salud Martín de Vargas de aquí de Madrid y que nos va a hablar de las acciones cardiovasculares de los fármacos antidiabéticos así que cuando quieras Rosario bueno pues nada en primer lugar daros la bienvenida saludaros a todos aquellos que os encontráis al otro lado de la pantalla tanto los asistentes como a mis compañeros los moderadores y al anterior ponente al que tengo que felicitar porque me ha encantado su presentación la verdad es que no me acabo de adaptar a este concepto de espacio virtual pero bueno esto es lo que hay también tengo que agradecer como no a Oscar y al doctor José Tunión que hayan contado de nuevo con mi colaboración para esta cuarta edición de jornadas de actualización este año me ha tocado hablar de las acciones cardiovasculares de los fármacos antidiabéticos yo me he permitido el cambiarle el título y pasar de acción cardiovascular acción cardiorrenal porque yo creo que esto representa mejor los beneficios de las nuevas moléculas de las que voy a tratar la agenda que voy a seguir para el desarrollo de mi presentación tiene está dividido en tres bloques el primer bloque hablaremos del riesgo continuo cardiorrenal en la persona con diabetes a continuación de las características del paciente con diabetes en atención primaria para luego después pasar al segundo bloque sobre qué estrategias de protección cardiorrenal podemos hacer los médicos y en especial los médicos de familia centrándome en el diagnóstico tratamiento precoz en el abordaje multifactorial y sobre todo en los nuevos fármacos antidiabéticos con valor añadido y ya para acabar con un repaso a lo que nos dicen las guías bueno la diabetes es una enfermedad metabólica crónica compleja que como todos sabemos aumenta el riesgo cardiovascular en el paciente diabético lo que pasa es que la mayoría de las en nuestro pensamiento este aumento del riesgo cardiovascular conlleva la presencia de la posibilidad de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica con sus complicaciones y no nos debemos de olvidar que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal como ya veremos ahora más adelante están todavía más presentes en las complicaciones del paciente con diabetes vale este estudio demuestra o nos muestra es un estudio el estudio Asturias estudio liderado por Elías Delgado es un estudio de seguimiento de cortes diferenciadas por sus alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono y nos muestra como el paciente con diabetes al inicio del estudio y en su evolución presentaba un riesgo de mortalidad dos veces mayor que aquella corte de población no diabética y si nos centrábamos en la mortalidad cardiovascular esta mortalidad cardiovascular o este riesgo de mortalidad cardiovascular era cuatro veces mayor esta es una corte única del estudio Asturias que yo creo que es un estudio muy bien realizado y esto es un análisis de varias cortes de un proyecto de colaboración europeo en el que traslada ya este riesgo de mortalidad lo cuantifica como pérdida de años de vida y fijaros aquí que la pérdida de años de vida o sea refleja que a los 50 años la expectativa de vida en el paciente con diabetes se reduce en un promedio de seis años a expensas fundamentalmente como veis aquí de la enfermedad cardiovascular bueno este es otro estudio más en el que nos pone de manifiesto que durante el seguimiento de pacientes con diabetes que inicialmente no presentaban enfermedad cardiovascular y fijaros que es una corte un estudio basado en varias cortes internacionales lo que analiza es cuál es la primera complicación cardiovascular y por eso yo he cambiado el título y he pasado a complicación cardiorrenal porque lo que pone de manifiesto es que las primeras complicaciones que aparecen en el paciente con diabetes es la enfermedad renal y la insuficiencia cardíaca y que las dos complicaciones están vinculadas es decir lo conocido como el eje cardiorrenal es decir que cuando se presenta una aumenta el riesgo de presentarse la otra y al revés ahí es el resumen de este estudio que viene a decir lo que yo os he estado comentando que hay una asociación bidireccional entre ellas y que la presencia de una o de otra aumenta el riesgo de mortalidad pero no todo podían ser datos tan pesimistas no he querido traer este estudio que he sacado bueno publicado hace muy poquitas semanas en el Lancet y donde analizaba es un estudio donde nos muestra el análisis de los registros de médicos de familia ingleses y nos muestra como hay un cambio en la tendencia a la causa de muerte en los pacientes con diabetes fijaros que desde el 2001 al 2018 la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular ha disminuido en el paciente en los pacientes con diabetes pero por desgracia ha aumentado la tasa de mortalidad debido al cáncer y la tasa de mortalidad debido a la demencia bueno pues bien como resumen en este primer bloque está claro que la diabetes conlleva un aumento del riesgo cardiorrenal pero como son nuestros pacientes diabéticos los que nosotros tratamos en atención primaria cuáles son las características del paciente con diabetes en atención primaria pues os voy a mostrar los estudios o el análisis de datos del registro de base catalán realizado por un compañero nuestro de la RGDAPS Manuel Mata y en el que analiza y nos muestra cuáles son las características del paciente diabético que nosotros atendemos bueno los profesionales médicos de familia en Cataluña pero que es bastante similar a las características del paciente con diabetes que nosotros atendemos y las características del paciente con diabetes que atendemos en atención primaria es un paciente predominantemente varón de 70 años de edad y de 8 años de duración en cuanto a su grado de control pues fijaros que la verdad es que da alegría ver que la media de la hemoglobina glicada es de 7 con 2 es decir que el 55 mayoritariamente los pacientes diabéticos encuentran un grado de control por debajo de 7 pero cuando lo analizamos por grupo de edad pues sin embargo aquí ya nos damos cuenta que como todo en la estadística está mal repartido es decir que cuando analizamos por grupo de edad el 30% de los pacientes con diabetes menor de 55 años de una hemoglobina glicada mayor de 8 luego veremos por qué esto es muy importante que no estén así vale más datos que nos muestra el doctor Manel Mata es que los pacientes con diabetes presentan malas compañías como yo le digo a los pacientes cuando vienen a mi consulta es decir que el 31% tiene hipertensión dislipenia el 60% y en cuanto a las comorbilidades el 45% de los pacientes con diabetes presentan enfermedad cardiovascular o enfermedad renal y que la evolución desde el año 2007 al 2016 ha aumentado esta prevalencia de complicaciones cardiovasculares y ha aumentado la presencia de insuficiencia cardíaca es decir que la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca como vemos aquí está presente en el 27% de nuestros pacientes con diabetes como decía el doctor José Zamorano y entonces ya no me voy a detener en la clasificación de las categorías de riesgo cuando lo analiza el doctor Mata ve que los pacientes que atendemos los médicos de familia si los clasificamos según categorías de riesgo el 93% de los pacientes se encuentran de esta categoría de alto o muy alto riesgo cardiovascular y cuando analiza la relación que existe entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica pues vemos que también hay una relación es decir que cuando los pacientes presentan enfermedad renal crónica presentan con mayor prevalencia la enfermedad cardiovascular y al revés bueno pues ya hemos hablado en este primer bloque parece que está claro que la diabetes es una enfermedad que aumenta el riesgo cardiovascular sobre todo el riesgo cardiorrenal como primera manifestación como insuficiencia cardíaca deterioro de la función renal y parece que nosotros los médicos de familia trabajamos con una población de alto riesgo cardiovascular entonces ¿qué estrategias podemos hacer los médicos en general y en particular los médicos de familia para proteger al paciente con diabetes de ese riesgo cardiorrenal? bueno pues yo lo he dividido en tres que es una estrategia de intervención sobre la hiperglucemia precoce enérgica una estrategia de intervención sobre esos factores o malas compañías que asocia al paciente con diabetes y luego una estrategia adecuada en cuanto al objetivo glucémico y adecuada en cuanto al uso de fármacos en cuanto al por qué es importante la estrategia de un abordaje en la hiperglucemia precoz e intensa bueno pues esto nos lo demuestra este estudio este estudio en el cual se hizo un seguimiento a pacientes que tenían diabetes recién diagnosticada y los que se vio como dependiendo del grado de control glucémico bien aquí abajo grado de control glucémico reflejado en diferentes en tres clasificaciones de control control más agresivo en el primer año tras el diagnóstico control un poquito menos agresivo menos agresivo un control más laxo como todo esto cuando se analizaba en distintos cortes se veía que aquellos en los que el primer año el control era más agresivo al final las complicaciones a largo plazo en los distintos periodos eran inferiores entonces no solamente eran inferiores sino fijaros la importancia que tenemos los médicos de familia en realizar un diagnóstico precoz y un manejo agresivo de la hiperglucemia porque aquellos que tenían durante el primer año una hemoglobina glicada entre 6,5 y 7 cuando los comparábamos con aquellos que tenían una hemoglobina glicada menor de 6,5 aumentábamos su riesgo de complicaciones microvasculares en un 20% y macrovasculares en 18% y aquellos que los teníamos entre 7 y 8 que no parece que los tengamos mal pues sin embargo cuando los comparábamos con aquellos que estaban en el primer año por debajo de 6,5 en 6,5 aumentábamos ni más ni menos que un 39% su probabilidad de complicaciones microvasculares y un 28% las macrovasculares y la de muerte un 29% entonces atención a un diagnóstico precoz y un manejo agresivo de la hiperglucemia ¿qué pasa con ese beneficio en cuanto al manejo integral de esos factores de riesgo que acompañan al paciente con diabetes? pues el primer estudio que se hizo eco de los beneficios de esta estrategia de este abordaje integral fue el estudio esteno que ya tiene años pero todavía se siguen publicando valoraciones de cómo después de los años esa estrategia de abordaje farmacológico y de estilos de vida integral en pacientes con diabetes y microgluminuria conlleva beneficios en este artículo en cuanto a la mortalidad y a la insuficiencia cardíaca y este otro artículo más reciente del año 2008 que a mí desde luego es un artículo que me encanta porque yo creo que refleja la intensidad con que tenemos que manejar no solamente precoz la hiperglucemia sino los factores de riesgo que acompañan que es también está realizado también este se hizo en Dinamarca este es un estudio sueco de análisis de dos cortes donde se compara el seguimiento dependiendo del control de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes y según grupo de edad y veis cómo conforme vamos controlando los factores de riesgo este exceso de mortalidad se aproxima a la mortalidad en la corte no diabética es decir que los pacientes con diabetes que tenían los cinco factores de riesgo controlados tenían un riesgo cardiovascular similar a la población general salvo por la insuficiencia cardíaca que parece que los mecanismos corren por otro lado ¿no? y que a más factores de riesgo más controlados más eventos y más mortalidad este hecho es más acusado en los pacientes jóvenes esto es muy importante las personas conforme van cumpliendo años poco les influye ya la presencia de enfermedades es decir y sobre todo la diabetes a mayor edad el control de los factores de riesgo produce menos mella que si lo hacemos en la población más joven ¿vale? y luego ¿qué hay de las estrategias de protección cardiovascular cuando fijamos un objetivo glucémico? ¿qué beneficios y daños podemos conseguir si hacemos un control glucémico intensivo en general en los diabéticos en general? bueno pues tenemos que esto fue una pregunta que se hicieron y que por eso pusieron desarrollaron varios estudios y como veis esto es algo que ya es conocido por todos el UCAPDS que eran pacientes diabéticos recién de anosnistados sí que mostró beneficios a corto y largo plazo en las complicaciones cardiovasculares en general micro y macrovasculares pero estos otros tres estudios Acorazvance y Ban eran pacientes más evolucionados no demostraron que el control glucémico intensivo mejorara el pronóstico cardiovascular incluso había atisbos de que podía aumentar la mortalidad y este otro meta análisis recoge más o menos lo mismo y nos viene a decir que no hay beneficios para los resultados macrovasculares salvo para el infarto no mortal ni tampoco para los resultados microvasculares salvo la microgluminuria mediante un control glucémico intensivo bien entonces hasta ahora que podemos decir pues que si queremos mejorar el pronóstico cardiorrenal en el paciente con diabetes el control glucémico intensivo precoz y el abordaje multifactorial es fundamental pero que pasa de la otra estrategia de protección cardiorrenal que decía que os iba a contar en este tercer punto pues son los fármacos la aparición en el mercado de fármacos antidiabéticos con valor añadido y esto ¿por qué se produjo? bueno pues que se se produjo porque de pronto el binomio que ocurría con los fármacos de que cuanto mejor control glucémico mejor era el pronóstico vascular del paciente con diabetes se vino bajo por un metanálisis que hizo Nissen en el 2007 en relación con la rosiglitazona que vio que no porque bajara la glucemia sin embargo conducía un mayor riesgo cardiovascular esto hizo que las agencias europeas y americanas del medicamento regularan la incorporación de nuevos fármacos al mercado demostrando mediante estudios y ensayos una seguridad cardiovascular y a partir de entonces es donde vienen todos estos estudios de seguridad cardiovascular en los pacientes con diabetes ¿no? de distintas moléculas y grupos farmacológicos que se han incorporado estos son los estudios de seguridad cardiovascular realizados hasta la fecha con sus resultados esto es una diapositiva que elabora un compañero nuestro de la regeda amablemente y nos la actualiza todos los años entonces aquí ¿qué vemos? a simple vista pues vemos que hay una serie de cuadraditos vemos tres grupos farmacológicos inhibidores de ISGLT2 agonistas del receptor GLP1 inhibidores de la DPP4 y de cada grupo farmacológico y por cada estudio vemos unos cuadraditos unos que están en verde y otros que son neutros y uno que está en amarillo los colores y los cuadraditos verdes vienen a decirnos que ese estudio realizado con esa molécula obtiene para ese evento un beneficio estadísticamente significativo y los que están en blanco o en colores lo que nos vienen a decir es que son fármacos que son seguros y neutros en relación al placebo en cuanto a los eventos analizados y el que está en amarillo lo que viene a decir es que no es seguro sino que aumenta la tasa de ese evento bueno vamos a analizar un poquito por separado los tres grupos vamos los tres grupos no los dos grupos farmacológicos porque como veis los inhibidores de IDPP4 fueron neutros en cuanto a los beneficios cardiorrenales vale empecemos por los agonistas del receptor de GLP1 y lo primero que tengo que decir es que hay diferencias en cuanto a los criterios de inclusión de los pacientes en cada uno de los estudios así tenemos por ejemplo que en el estudio ELISA y en el estudio Harmony el 100% de los pacientes incluidos tenían enfermedad cardiovascular presente y sin embargo en el REWIN utilizado en el que se usó la glutide solamente el 35% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular también había diferencias entre las entre las diferencias entre las moléculas en este grupo farmacológico porque el Lixisenatide y el Exenatide son agonistas del receptor del GLP1 que provienen del Essendin 4 mientras que el resto de los agonistas del GLP1 provienen son análogos del GLP1 humano esto puede explicar diferencias en los resultados pero viéndolo así de pantallazo lo que sí podemos ver es que bueno elimino el Harmony porque el albiglutide es una molécula que dejó de comercializarse entonces no está presente ahora en el mercado bueno entonces lo que os diría lo que os diría es que así lo que vemos es que hay una consistencia en los resultados en este grupo farmacológico en la reducción del objetivo compuesto mayor es decir de muerte y mortalidad cardiovascular para la mayoría de las moléculas luego hay una serie de diferencias entre ellas como veis por ejemplo el líder se vio que la muerte cardiovascular disminuía había una disminución estadísticamente significativa igual que la muerte por cualquier causa y por ejemplo en el REGWIN y en el SUSTAIN se vio que había una reducción del ictus no fatal ¿y qué pasa con los resultados renales en estos estudios de seguridad cardiovascular que aunque no estaban planteados como objetivos secundarios sí que como objetivos primarios sí que se analizaron bueno pues también vemos que hay diferencias en los criterios de inclusión es decir se incluyen pacientes con diferentes filtrados glomerulares así por ejemplo el dulaglutide se incluye a pacientes con filtrados glomerulares mayores de 15 ¿no? y también lo que vamos a ver en estos resultados es el desarrollo del evento renal compuesto y lo que podemos ver es que hay una serie una consistencia en todos los resultados en cuanto a una disminución en el resultado renal compuesto a expensas fundamentalmente de una disminución en el entecimiento en la progresión de la albuminuria ¿vale? cuando hacemos un metanálisis de todos estos ensayos de seguridad cardiovascular con los agonistas del receptor GLP-1 como es este que os traigo lo que viene es a confirmar esta reducción del riesgo tanto en el MACE con la muerte cardiovascular como en el infarto como en el ictus no fatal como en todas las causas de mortalidad como en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y como en el resultado final renal compuesto aunque los beneficios renales se producen sobre la macroalbuminuria sin afectar la progresión de la enfermedad renal crónica bueno como antes hablábamos de que la inclusión de los pacientes en los diferentes estudios de seguridad cardiovascular realizados con agonistas del receptor GLP-1 diferían dependiendo de si los pacientes incluidos tenían enfermedad cardiovascular o no tenían enfermedad cardiovascular este estudio recoge cómo es los resultados en cuanto al beneficio del MACE dependiendo de si los pacientes tienen historia cardiovascular previa o no tienen historia cardiovascular previa entonces lo que se concluye es que efectivamente el MACE cuando desglosamos entre estos dos grupos pues se mantiene el MACE cuando los pacientes incluidos presentan historia cardiovascular previa mientras que esta reducción no es significativa cuando los pacientes incluidos no tienen historia cardiovascular previa es decir hay una reducción que disminuye y se hace no significativa cuando los pacientes incluidos no tienen historia cardiovascular previa bien pues ahora vamos a pasar al grupo de los inhibidores del SGLT2 los estudios de seguridad cardiovascular con inhibidores del SGLT2 también marcan una diferencia en cuanto a la presencia de enfermedad cardiovascular en los distintos estudios fijaros que el MPARED incluía pacientes con un 100% de criterios de enfermedad cardiovascular mientras que el DECLER solamente el 40% de los pacientes incluidos tenían enfermedad cardiovascular previa entonces lo mismo que os explicaba antes la consistencia en cuanto a los resultados de beneficios cardiovasculares era fundamentalmente en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y los cuadraditos verdes eran diferentes también dependiendo de cada estudio aunque efectivamente el ganador fue la empaglifocina y eso se demostró porque cuando se presentó este estudio la audiencia se levantó para aplaudir porque fijaros que con la empaglifocina es verdad que hay un montón de resultados en los que se obtiene beneficio pero es verdad que también es un 100% de los pacientes incluidos tenían enfermedad cardiovascular y que no podemos comparar con la DAPA y os voy a añadir aquí en este el Credence que es un estudio realizado también en pacientes con diabetes pero donde el objetivo primario era valorar los beneficios renales de la incorporación de canaglifocina en pacientes con deterioro de la función renal y macroluminuria bueno pues en estos cuatro estudios también lo que podemos ver es que el resultado renal se obtiene beneficios con el uso de estos fármacos de los inhibidores SGLT2 y también se obtiene beneficio no solamente en disminuir el deterioro de la función renal sino en disminuir la progresión de la albuminuria vuelven a surgir bueno esto es también análisis también coprimarios del estudio Credence realizado vuelvo a repetir en pacientes con diabetes e insuficiencia renal donde se veían no solo los beneficios de incorporar la canaglifocina en este grupo de pacientes a nivel renal sino también a nivel cardiovascular por disminución del MACE y disminución de los episodios de hospitalización por insuficiencia cardíaca vale metaanálisis que se hacen en relación a estos estudios o a estos ensayos clínicos con inhibidores de SGLT2 concluyen también que igual que pasaba con los agonistas del receptor GLP1 que esta disminución del MACE cuando la analizamos según criterios de prevención primaria o prevención secundaria la significación estadística baja cuando la analizábamos en población en prevención primaria lo mismo ocurre con la muerte cardiovascular que esta reducción disminuye se hace no estadísticamente significativa cosa que no pasa con la insuficiencia cardíaca y cosa que no pasa con los resultados renales para Serrano perdón perdón de mí con todo el respeto está cerca de terminar su tiempo vale ya voy a ir acabando los resultados renales además son independientes del grado de función renal vale en cuanto a comparar los SGLT2 con los análogos del GLP1 este metanálisis lo que nos viene a decir es que los inhibidores del SGLT2 disminuyen la mortalidad por todas las causas y el ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca más que los agonistas mientras que los agonistas reducen el accidente cerebrovascular no fatal más que los inhibidores bien simplemente presentar aunque lo hablarán en la mesa de insuficiencia cardíaca como se han incorporado también los SGLT2 en población sin diabetes debido a los resultados del estudio DAPA-HF y en PEROR que incluía pacientes de población sin diabetes y también pacientes con un grado avanzado de deterioro de la función renal y con grados también de insuficiencia cardíaca más severa en el EMPEROR y donde se ve que los resultados en este meta-análisis vemos que los beneficios son independientes del filtrado del antecedente y de la presencia no de diabetes el LAPA-HF también se hace en población diabética y no diabética y también se ve como hay una mejoría del objetivo renal y del evento cardiovascular y con esto se concluye que los estudios de seguridad cardiovascular nos han mostrado un beneficio cardiorrenal extra independiente sobre la glucemia en cuanto a las guías simplemente decir cómo tanto la ADA como la guía nuestra de la regedas incorporan las actualizaciones y cómo la guía del año ya 2020 nos viene a decir que independientemente del grado de hemoglobina aplicada y el objetivo utilicemos estos grupos farmacológicos y este año nos viene a decir que además independientemente del uso de metformina y donde nos separa ya los grupos para elegir estos fármacos la guía de la regedas simplemente decir que se divide en dos mitades la mitad superior donde los cuadraditos verdes indican mayor beneficio y mayor evidencia para la utilización de estos fármacos tanto en la enfermedad cardiovascular como en la insuficiencia cardíaca como en la enfermedad renal crónica y nada más que decir que también las guías hacen eco de los beneficios en los pacientes con y sin diabetes tanto por la guía europea de insuficiencia cardíaca última como en la guía nuestra de insuficiencia cardíaca y aquí se atreven a decirnos los cardiólogos americanos que ya para la insuficiencia cardíaca de confacción de inyección de reducida deberíamos elegir los cuatro fantásticos para el tratamiento de su manejo y como la CADIGO utiliza también en sus guías las recomendaciones de utilizar para insuficiencia renal paciente con diabetes los dos fármacos y nada más simplemente decir y constatar que el 80% de los pacientes con diabetes que tenemos y que tratamos en atención primaria tienen un criterio para poder decidir qué fármaco es el que debemos de elegir entonces ya como final decir que en el abordaje farmacológico del paciente con diabetes hay fármacos que no deben faltar si queremos disminuir su riesgo cardiovascular y nada más muchas gracias bueno pues muchas gracias a nuestros dos ponentes al doctor Zamorano y a la doctora Serrano por sus magníficas presentaciones y a continuación pues disponemos de unos siete minutos para estar en tiempo y plazo para que si alguien quiere hacer alguna pregunta que la realice bien yo no no oigo nada doctor Cevero yo tampoco yo tampoco oigo nada y tampoco veo que en el en el chat haya nada así que si tienes alguna pregunta que hacer bueno yo quería quería jugar con el tiempo con el doctor Zamorano ya que no sé si vamos a hablar del futuro o del presente en nuestro hospital recibimos una serie de pacientes que yo denominaría como muy alto riesgo plus que son pacientes muy jóvenes que vienen con su primer síndrome coronario agudo muchas veces a los 30 y 40 años y que repiten el síndrome coronario agudo con frecuencia en un tiempo no demasiado largo que acumulan otros factores de riesgo fumadores heréticos y que tienen una característica y es que son asiáticos y fundamentalmente nuestro centro provienen de el Pakistán Oriental de Bangladesh nosotros en estos pacientes sí que somos muy agresivos y no solamente empleamos estatinas de alta intensidad nada más sino que durante la fase de hospitalización incluso cuando llegan asociamos cetimida algo dicen las RIAs no lo aclaran no lo dicen pero son pacientes que cuando nos llegan con un segundo infarto muchas veces no han cumplido o no se cumplen los criterios de LDR termino porque la pregunta es la siguiente quería conocer su opinión sobre en este tipo de pacientes plus la utilización no solamente de dos fármacos y polipeniantes sino asociar durante la fase de la hospitalización inhibidores de la PFSK9 Muchas gracias doctor Romero muy muy precisa la pregunta y muy elegante yo querría puntualizar dos cosas rápidamente primero yo estoy totalmente de acuerdo que en estos pacientes plus o premium para poder padecer un subsecuente evento cardiovascular hay que ser muy agresivo yo como he dicho no estoy de acuerdo en las guías como pone ahora y espero que eso se cambie que hay que hacer una corrección del tratamiento con el tiempo cuando yo sé lo que va a ocurrir es decir que me parece que esa aproximación que dice es muy adecuada yo antes dije añadiendo ese timide pero podría poner el resto de los fármacos que tenemos y los que vienen porque sobre estos podría decir bueno venga voy a utilizar inquisión o voy a utilizar benpedóico de acuerdo a cuánto voy a tener que bajar el LL y un segundo apunte que también muy brevemente quiero poner sobre la mesa es que en pacientes jóvenes pues efectivamente hay tablas de riesgo que no funcionan y yo creo que una de las grandes limitaciones que tiene el score o que tiene también parte del Framingham es que el espacio de tiempo es muy corto es decir son 10 años es decir una mujer que tiene no hace falta ir a una dislipeña familiar que ya la hemos recategorizado pero una mujer que tiene 44 años su riesgo haga lo que haga en el score va a ser 0 y yo creo que esto es un error yo soy más favorable a la escuela de John Deenfield en el cual él dice que lo que habría que calcular es el long lifetime risk yo creo que el riesgo de por vida en pacientes jóvenes es mucho más importante que un riesgo relativo o corto muchas gracias bueno yo le quedan dos minutos y le querría hacer a la doctora Serrano una pregunta muy simple Rosario tú cuál es el principal olvido o el principal error que crees que cometemos los médicos de familia en el tratamiento de los pacientes diabéticos con cardiopatía y qué consejo nos darías ya con cardiopatía ya con cardiopatía ya con cardiopatía indudablemente no utilizar los fármacos que han demostrado beneficio beneficio eso me parece que tenemos que tener ya claro que estamos privándole a los pacientes de un fármaco que realmente hasta ahora comparándolo con los previos no habían demostrado ningún beneficio más allá del control de la glucemia es decir hay una disociación de paradigma ya no es bajar la glucemia mejoras sin utilizar esos fármacos yo creo que eso es algo que tenemos que no sé si por la inercia o por no sé cuál sería el motivo pero que yo creo que es uno de los mayores ese y el no hacer un abordaje agresivo de la hiperglucemia en el diagnóstico inmediato bueno pues por mi parte creo que hemos cumplido horario con la mesa dar las gracias a organizadores dar las gracias a los ponentes y por mi parte nada más doctor Romero si estimas alguna puntualización por favor no no ha sido una mesa francamente interesante muchas gracias a los ponentes nada más gracias gracias de nuevo gracias gracias